Esto se ha cumplido a través de la historia y podemos notar en resumen las persecuciones, un cuadro cronológico del dominio gentil sobre Jerusalén. Retrocedo un poquitico. Aquí vemos desde el año 70 hasta el año 1967. Guerras y más guerras. Además, por ejemplo, aquí cuando Israel fue proclamada como nación o como Estado de Israel, en el año 1948, los árabes lanzaron más, han tenido más de cinco guerras y una cantidad de intifadas. Hubo una guerra en 1948, otra guerra en 1957, la guerra de los seis días en 1967, la guerra del Yom Kippur en 1973 y otra guerra en 1975. En casi todas las guerras o todas las guerras ganó Israel. Luego vinieron algunas intifadas y comenzó lo que llaman la yihad islámica que tiene que ver con la guerra santa. Sin embargo, en cada guerra, Israel se extendió más, se extendió más, hoy día está bastante consolidada. Sin embargo, actualmente, en el programa profético para las naciones, cuyo denominador común es la persecución de las naciones contra Israel y el deseo de que Israel desaparezca como nación y que la opinión mundial esté en contra de Israel sigue vigente y mucho más con el conflicto actual entre Israel y Palestina. El conflicto Israel-Palestina, ayer lo hablamos en forma muy detallada, hablamos de las opiniones, no de los árabes, perdón, no de los israelíes ni de los estadounidenses, tampoco de la iglesia cristiana, sino la opinión dada por hombres como Yosef Farad, hombres como Aouni Ben Abul Hadi, que nos hablan de que nunca existió un país llamado Palestina, sino que la Palestina no es otra cosa que la Siria Meridional, y nos dan una información amplia. Todas estas son opiniones de historiadores árabes, de líderes de la Organización para la Liberación de Palestina, nos hablan categóricamente cuál fue la realidad o cuál es la realidad, el trafondo histórico, profético si se quiere, de los conflictos árabes-israelíes o palestino-israelíes. Le hablé entonces, en el conflicto de Israel-Palestina, de dónde dicen los palestinos que vienen, dicen ellos de los filisteos, dicen ellos de los cananeos septentrionales y de los cananeos meridionales, y le mentimos históricamente esta posición. Hablamos también ayer de que la iglesia evangélica no es pro-israelí, pro-norteamericana, anti-árabe, anti-Rusia, anti-China. Los cristianos evangélicos somos pro-israelí, pro-jarabe, pro-ruso, pro-chino, pro-Centroamérica, pro-Suramérica, pro-África, pro-Asia, porque queremos que todos los hombres conozcan a Cristo, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres mediante Aquel que levantó de los muertos, el cual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. y a todos los hombres de todas las razas, de todas las épocas, de todos los tiempos, Dios manda que se arrepienta, ¿amén? Porque hay un solo nombre, dado a los hombres, y debajo del cielo no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos que no sea el de Cristo Jesús. Ten otro aplauso al Rey de Reyes. Después de este corto resumen de lo de ayer, entramos ahora con materia nueva. Vamos a hablar ahora del programa profético para la Iglesia. ¿Está enfocado aquí bien la cosa? Ok, murió el Señor. Programa profético para la Iglesia. Es interesante este programa, muy interesante. El programa profético para la Iglesia comienza con un rechazo recíproco. Presta atención a esto. En Mateo capítulo 12, todos aquí sabemos Juan 1.12, ¿cierto? Juan 1.12 dice, ¿los suyos vieron los suyos? No lo recibieron. ¿Más a los que lo reciben? No lo contestaron. Le darán poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora bien, Cristo vino a los suyos, o sea, a Israel, a la descendencia física de Abraham. Y cuando se manifestó a Israel, Israel le rechaza. Y en el capítulo 12 de Mateo, un capítulo muy importante, el capítulo 12 y el 13, ¿qué capítulos? En el 12, a Jesús le dice a Israel que sus credenciales son del infierno. Cuando le dijeron por Belsegú, príncipe de los demonios, hecha fuera los demonios. O sea, Israel le dijo a Jesús, tus credenciales son del infierno. Tú no provienes de Dios, tú provienes del diablo. Tú eres hijo de Lucifer. Tú eres la representación de Satanás. A raíz de que Israel rechaza categóricamente y firmemente al Mesías, en ese mismo capítulo sucede algo que muy poco hemos explicado en su contenido profético. Y es la parte cuando los discípulos le dicen, Señor, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Pero el significado de eso es que en ese capítulo 12 Cristo fue rechazado por Israel y en ese mismo capítulo con esas palabras Cristo rompe todo vínculo familiar con Israel. Rompe todo vínculo de raza y establece una nueva relación con Dios y dicen, de ahora en adelante el que quiera ser familia de Dios no necesariamente tiene que ser descendiente físico de Abraham. El que quiera ser familia de Dios de ahora en adelante tiene que ser la voluntad de mi padre que está en los cielos independientemente de la raza a la cual pertenezca. Y la voluntad de mi padre que está en los cielos no es otra que me reciban a mí como su único y suficiente salvador porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al padre si no es por mí, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Después del 12 ¿qué sucede en esos 12 episodios? Viene el capítulo 13 Tremendo, ¿no? Tremenda análisis, ¿no? Después del 12 viene el 13 No crea que fue fácil no fue fácil llegar a esa conclusión. En el capítulo 13 el Señor da siete parábolas que le hemos dado interpretaciones bajo el método inductivo al cual no está mal que dice la Biblia que quiere decir y que me dice a mí o bajo el método devocional tampoco está mal. Pero esas siete parábolas mis queridos hermanos que me están viendo en esta hora aquí en la iglesia Nueva Canaán y los que me están escuchando a través de esta grabación quiero decirles que esas siete parábolas son siete parábolas de contenido profético. Y es allí donde cuando él suelta la primera parábola los discípulos se quedaron locos no entendieron y le dijeron Señor ¿por qué le hablas en parábolas a este pueblo? Ya él había dicho otras parábolas no son las primeras que está narrando Jesús ya él había narrado otras pero este tipo de parábolas era nueva en sí mismas en forma y en fondo en contenido apuntaba a otros elementos que hasta ese momento valga la redundancia no los discípulos no lo conocían absolutamente y por eso le dicen ¿por qué le hablas en parábolas a este pueblo? Y era un cumplimiento profético ese tipo de parábolas narrado por Isaías y la idea era que cuando el Señor narrara unas parábolas donde no le iban a entender no le iban a comprender para que sus corazones se conviertan y yo lo sane tenían un momento específico en el tiempo en el ministerio de Jesús para ser narradas no podían ser narradas antes de que él fuese rechazado por Israel tenía que narrarse inmediatamente después que él fuese rechazado por Israel y él rechazara Israel temporalmente y cuando él narró la parábola la primera que fue la parábola del sembrador los discípulos le dijeron ¿por qué le hablas en parábolas? él dijo porque a vosotros os he estado conocer los misterios del reino más a ellos no les he estado y sabe usted en qué consiste el misterio del reino busquen por favor en Efesios capítulo 3 voy a buscar aquí mi biblia que no es pecado tampoco usarla aleluya estamos en los últimos días y la tecnología no le tienen predicadores no le tienen estas biblias sigue siendo la biblia Efesios capítulo 3 miren lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 1 al 6 por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado que el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podés entender cual sea mi conocimiento en que en el misterio de Cristo el 3 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu le preguntamos a Pablo pero en que consiste el misterio versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio denle un aplauso fuerte denle un aplauso fuerte el misterio del reino es la salvación de los gentiles y solamente podía ser revelado cuando Israel rechazara Cristo y Cristo rechazara a Israel es interesante la cosa ¿verdad? yo sé que usted sabía eso pero le estoy refrescando seguimos acá el misterio del reino ya lo acabamos de leer Mateo 13 y Efesios capítulo 3 desarrollo de este programa profético mire esas siete parábolas que dio el Señor son paralelas con las siete cartas de Apocalipsis fusionadas profetizan el desarrollo de la iglesia desde la era apostólica hasta nuestros días fueron profetizadas todos los periodos de la iglesia de una manera magistral es impresionante como cada parábola y cada iglesia de Apocalipsis de una manera magistral han profetizado como sería el desarrollo de la iglesia a través de las épocas y para muestra un botón la parábola de la semilla de mostaza la iglesia de Pérgamo mire usted como ha sido interpretada la parábola de la semilla de la mostaza es aquí el reino el misterio del reino de los cielos es asemejante a la levadura que tomó una mujer y echó en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado es la parábola más corta la interpretación tradicional es que la harina es el mundo que la levadura es la palabra y que cuando ya todo está leudado representa que ya el evangelio ha sido predicado en todo el mundo suena bonito pero eso es falso hasta es una falsa doctrina bueno no es una falsa doctrina es una falsa interpretación primero porque la levadura jamás puede representar el evangelio porque la levadura tanto en el antiguo como en el nuevo testamento ella representa lo malo lo pecaminoso por eso se comía el pan sin levadura por eso en el nuevo testamento Pablo dice un poco de levadura leuda toda la masa por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos guardado de la levadura de los fariseos ellos entendieron que no le hablaba de la levadura del pan sino de helado doctrina de los fariseos por lo cual la levadura representa y siempre ha representado tanto en el antiguo como en el nuevo testamento falsas doctrinas como es que aquí va a ser el evangelio entonces según la regla de interpretación de la simbología generalmente un mismo símbolo indica lo mismo en cualquier parte de la biblia no se puede contradecir entre ellos pero si nosotros interpretamos esa parábola proféticamente y cuando hablamos de la mujer que tomó tres medidas de harina porque algunos dicen que esa mujer es la iglesia pero la biblia cuando habla sobre la iglesia nunca usa el término mujer sino novia esposa esposa y cuando habla de mujer habla de la gran ramera cuando habla de mujer solito generalmente es cuando habla de un sistema religioso pagano y en un solo caso habla de Israel la mujer vestida de la luna el sol y dos estrellas del capítulo 12 de Apocalipsis pero proféticamente esa mujer es un sistema religioso la levadura falsa doctrina y la harina representa la persona de Cristo que dijo yo soy el pan que descendió del cielo ahora cómo funcionamos todo eso y qué explicación sacamos si es profética entonces el señor en la parábola de la levadura o de la semilla de mostaza perdón de la levadura estoy hablando de la levadura que está con teatira si es profética el señor está hablando que va a llegar una época en el desarrollo de su iglesia en el tiempo que va a haber un periodo de tiempo donde se va a levantar un sistema religioso que va a contaminar con falsas doctrinas la persona de Cristo falsas enseñanzas y entre ellas se va a minimizar a Cristo y se va a maximizar otras falsas doctrinas y es sorprendente porque en la iglesia de teatira aparece otra mujer que es Jezabel en la parábola de la levadura hay una mujer y en la iglesia de teatira hay otra mujer que es Jezabel que representa la idolatría y el paganismo y será coincidencia que el cuarto periodo de la iglesia que fue la iglesia medieval que fue del año 476 a 1452 es donde nace la iglesia romana donde comienza la adoración de imágenes donde se maximiza la persona de María y se minimiza la persona de Cristo Jesús donde comienza el eclesiasticismo agustiniano que dice que es más importante lo que dice la iglesia que lo que dice la Biblia que es más importante los acuerdos conciliares que lo que dice el Nuevo Testamento coincidencia o es una profecía magistralmente dicha por nuestro Señor y por el Espíritu Santo para no hablar de todas porque pasaríamos toda la noche acá vamos a hacer referencia a esta última la red y la odisea la parábola de la red fíjense que es tan profética que cuando el Señor interpreta la red dice el reino de los cielos es semejante a la red que lanzó un pescador y trajo que todo tipo de peces buenos y malos y que dice en la interpretación así será el fin del tiempo así será en los últimos días fíjense la red me está hablando del fin de los tiempos entonces todas estas palabras son proféticas y lo sorprendente que es paralela con la la odisea porque en los últimos tiempos en la iglesia va a haber todo tipo de peces peces buenos y peces malos levanten la mano los peces buenos díganle por la gracia de Dios a su nombre gloria al Señor ahora levanten la mano los peces malos aleluya puede bajarla pero fíjense usted cuidadito con el denominador común que pueden tener esos peces malos si la parábola es paralela con la odisea el denominador común de la odisea es soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada o sea que en los últimos días muchos iban a predicar su énfasis iba a ser el materialismo y el amor al dinero será coincidencia que hoy día si hablas de riquezas de pactos de prosperidad será casualidad de que en este último tiempo la fe sea sinónimo de cuenta bancaria abultada será casualidad que en este tiempo se haya elaborado los sin que yo llamo los caminos fraudulentos que conducen a una falsa prosperidad como la confesión positiva devolución centuplicada puntos de contacto semilla de fe doctrina de los pequeños dioses y pactos que tiene su apoyo bíblico su elemento empírico y el elemento práctico para sacarle dinero a la gente es casualidad que en este tiempo lo que se hable más es de dinero y de plata que de la salvación no es casualidad es que estamos en los días de la odisea soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada pero el que venza el materialismo el señor le dice al ladoicense al que venciere se sentará conmigo en mi trono así como yo vencí que senté con mi padre en su trono no prediquemos las añadiduras busquemos primeramente el reino de los ciegos y su justicia y todo lo demás será añadido denle un aplauso fuerte al señor mi gloria aplauda con fuerza aplausos dígame el señor ayúdame a servirte líbrame del amor al dinero aplausos dígame eso de la doctrina de los pequeños dioses de predicadores que dicen que son dioses y que Dios es colega de ellos y que cuando le pidas a Dios nunca digas hágase tu voluntad no permita que esa palabra de maldición salgan por tus labios no pidas la voluntad de Dios el señor tiene que darte está obligado a darte porque tú eres Dios también eres colega de él y hay uno que es tan tremendo que dice que tuvo una misión donde se le apareció Jesús dando la instrucción de cómo echar fuera demonios y de pronto él vio un demonio como un gorila y el demonio se fue encima de Jesús y comenzó a jesús cuando él vio aquello reprendió al demonio el demonio se fue y Jesús le dijo gracias sin ti yo no hubiese podido lo que él no aclara era que Jesús era tal vez el Jesús que él hacía referencia es un vecino de él porque el Jesús en quien yo creo y el reverendo Arturo Gil cree y la iglesia nueva Canaán cree y los cristianos verdaderos creen en Gadara un endemoniado con dos mil demonios dentro se pararon firme ante la presencia de Jesús y dijeron temblando todos sabemos quien eres eres hijo del altísimo no nos envíes todavía al abismo no es nuestro tiempo y él lo reprendió y salieron fuera el Cristo en que yo creo y usted cree se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda agonía de las que están en el cielo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el hijo de Dios para la gloria de Dios Padre aplauda con fuerza al Rey de Reyes y Señor de Señor vamos a aplaudir por un minuto al Rey de Reyes y de la gloria Dios y de la gloria José Pima Roba y José Pima y José Pima y José Pima y José Pima dice a la gloria y la honra por los siglos de los siglos tuyo es el imperio tuya es la gloria ¡Aleluya! Él vive y se mueve en medio de este lugar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 La tierra está llena de tu gloria ¡Free de Reyes! ¡Oh Señor de Señores! ¡Gloria a su presencia gracias a tu presencia en esta noche gracias porque sentimos tu gloria ¡Oh Santo! ¡Oh Ray Kishima ¡Viva la llamanza! ¡Rain de reyes y señor de señores! ¡Bendito eres por los siglos de los siglos! ¡Gracias! ¡A su nombre! ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en esta noche? ¡A él sea la gloria por los siglos de los siglos! Ahora hay algo más acá. Las siete iglesias de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardin, Filadera, Filadicea, podríamos decir que tiene un significado triple. Tiene un significado histórico, tiene un significado profético y tiene un significado ético-moral. En relación al significado histórico, estas siete iglesias que aparecen en un libro donde el 80% de su vocabulario es apocalíptico no es lo mismo la literatura evangélica o de los cuatro evangelios, no es lo mismo la literatura epistolar a la literatura apocalíptica. El 80% del contenido del apocalipsis es un lenguaje apocalíptico simbólico, no obstante, las siete iglesias de Asia Menor no eran iglesias simbólicas. Eran iglesias que existieron, reales, tanto que hasta el sol de hoy existen las ruinas de las siete iglesias de Asia Menor y están ahora mismo en la capital de Turquía, Estambul, la antigua Constantinopla. Eso habla de la veracidad histórica de las siete iglesias. En el campo profético, cada iglesia representa un periodo de la iglesia, como pueden ver ustedes allí. Efesor representa el periodo de la iglesia apostólica del año 30 al año 100. Esmirna, la iglesia perseguida del año 100 al 313. Pérgamo, la iglesia imperial del 313 al 476. Teatira, la iglesia medieval del 476 al 1452. Luego viene Sardis, que representa la iglesia reformada de 1452, creo que a 1648, cuando finaliza la guerra de los 30 años que comenzó en la defenestración de Quetzalía en 1618, hasta el pacto de tolerancia en Bohemia en 1648. Guerra entre católicos y evangélicos. Luego Filadelfia, paralela con la iglesia post-reformada de 1648 a 1900. Y la odisea de 1900, ¿hasta cuándo? Hasta el traslado de la iglesia. Esto quiere decir que nosotros tal vez seamos los cristianos que cerraremos las páginas de la dispensación de la gracia. Eso lo creo yo, porque ya todo se ha cumplido. Lo que hay es ñapa. Por eso el que esté firme, afírmese más. Y el que sea santo, santifíquese más. Ya no es tiempo de chisme, de murmuración, de división. Es tiempo de desgastarse en Cristo. Es tiempo de anunciar el Evangelio. Tú puedes tener cualquier profesión. Pero entiende, mi hermano, que esa profesión que tú tienes sencillamente es para que te mantengas materialmente. Pero tu trabajo, más importante es ser testigo de las grandezas de Cristo. Y anunciar que en cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Debe ser un anunciador de su palabra donde te encuentres. Hay algunos que dicen, bueno, cuando yo me retire, me voy a dedicar al ministerio. Mire, había un hombre que habló con Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XVIII en Inglaterra. Y le dijo, pastor, cuando me jubile, me voy a lanzar a las misiones. Y le voy a servir al Señor. Y Spurgeon le dijo, ¿y dónde trabajas tú? No, yo trabajo en un muelle. ¿Y trabajas solo? No, somos como un grupo más o menos de 100 personas. ¿Y todos son cristianos? No, el único soy yo. Bueno, ese es tu campo misionero. Cuando conquistes ese campo misionero donde estás, hablamos de otro. Porque primero hay que ser testigo en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Pastor, me dijo uno, soñé que le estaba evangelizando a los chinos, ¿cómo hago? Váyase por las santos bicherenas. Que hay bastantes chinos ahí, gánese uno. Y después que se gane varios, lo lanzamos para la China. Denle un aplauso al Señor. Pastor, entonces, ¿qué está en contra de las misiones? No, no, no. Apoyamos las misiones. Y que Dios siga enviando misioneros a todos los países del mundo. Muy bien. Ahora. Estas siete iglesias, también tienen un significado ético-moral. Y en cuanto al significado ético-moral, es que en cada iglesia local, hay siete tipos de cristianos. Ay, amárrese. Póngase el cinturón de seguridad que lo que viene es. Candanga con burrundanga. Tiene tiempo de irse. Porque lo que viene es fuerte. Puede irse. Ah, no, usted está restiado. ¿Cuántos dicen amén? Existen en cada iglesia local siete tipos de cristianos. En las iglesias hay efesios. Hay esmierneses. Hay pergamitas. Hay teatirenses. Hay sartitas. Hay filadelfos. Y hay laodicenses. Por su gentilicio. Ahora, ¿cuál es el cristiano efesio? El cristiano efesio es el cristiano que ya no depende de la guía del Espíritu Santo. Porque ya tiene mucha experiencia. Ha trabajado arduamente por amor de la obra. Tiene años en los caminos del Señor. Y domina todo al pelo. Ese, como tiene tanta experiencia, ya ni ora. Y es allí donde el Señor le dice, tengo contra ti una cosa que has dejado tu primer amor. Por lo cual arrepiéntete y vuelve el primer amor porque si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Y cuál es el primer amor, sencillamente eso, como nosotros nos movíamos cuando éramos nuevo creyente. Miren lo tremendo que nosotros mismos nos condenamos sin darnos cuenta. A veces conseguimos un nuevo creyente que nos llega, uy hermano, aleluya. Conseguí a alguien y le hablé de Jesucristo. Y recibió al Señor y llega contento. Y los más viejos dicen, no, él es así porque está en el primer amor. Y entonces, ¿y tú en qué amor estás? ¿Cuántos dicen amén? Resulta que si tú no estás en ese primer amor, te has liquidado. Porque si él dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Por lo cual, dejar el primer amor es ya no depender de la guía del Espíritu Santo. Nuevo creyente, orabas al levantarte, orabas al acostarte, orabas por los alimentos. Ibas a tomar un vaso con agua. Señor, bendice esto. Ibas a tomar una decisión. Te metías en oración. Te metías en ayuno. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Cuando ibas a predicar, Señor, dame el mensaje. Cuando ibas a cantar, Padre, me meto en oración, lléname. Pero cuando ya tienes la experiencia, ni oras, ni buscas su presencia. Cuidado. Es peligroso ese camino. Por eso, Efesio, vuelve a tu primer amor. Depende del Espíritu Santo y Dios estará contigo como poderoso reyente. Amén. El esmirnense. El esmirnense es el cristiano que a pesar de las pruebas, ese va es pa'lante. No reniega de Dios. Es el cristiano que entiende la ley del proceso, como dice Maxwell. O la ley de la refinación, como digo yo en un libro que escribí sobre desarrollo integral del líder. Que comparo al cristiano con el petróleo. Hay petróleo dulce y petróleo ácido. El petróleo dulce, ambos tienen que pasar por la ley de la refinación. Pero el petróleo dulce es el que tiene poco azufre. Y el proceso es más sencillo para sacar los derivados de él. Pero el petróleo ácido es el que tiene mucho azufre. Y hay que refinarlo, requeterrefinarlo, reprocesarlo para sacar algo de él. Y yo considero que los cristianos, que son sencillos, lo que yo llamo los five power players. Este es un término en béisbol. En béisbol, el five power player, el jugador de los cinco poderes, es el jugador que corre duro, que tiene un buen brazo, que tiene un buen guante, que es un bateador de contacto y que es inteligente. Ese jugador son los que valen millones en el mercado. Y los gringos le llaman los five power players. Pero hay los cristianos five power players. Los cristianos que tienen doctrina. Los cristianos que tienen una vida devocional profunda. Los cristianos que practican el compañerismo. Los cristianos que son serviciales. Y los cristianos que están bien en la mayordomía. En esos cinco elementos, si tú desarrollas esas cinco características, eres un five power player del Señor. Y entonces eres petróleo dulce. Donde Dios va a sacar de ti muchos derivados. Y te va a usar para su gloria y para su honra. Pero, el cristiano, tipo petróleo ácido, es que tiene mucho azufre. Hay mucho orgullo en su corazón. Competencia desleal. Está en el camino de Caín. Que hay envidia, que hay odio. Que hay el homicidio. Porque Caín mató a Abel. Pero Juan me dice que el que no ama a su hermano es homicida. Entonces hay homicidas en medio nuestro. Porque hay gente que no ama a su hermano. Hay gente que envidia. Hay gente que tiene odio en su corazón. Raíces de amargura. Y al Espíritu Santo le cuesta trabajar en ellos. Porque ellos no lo permiten que el Espíritu Santo lo moldee. Por eso mire al que está a su lado y diga. El hermano, ¿tienes una cara de petróleo dulce? ¡A su nombre! ¡Gloria! Ok. El esmirnense es el cristiano tipo petróleo dulce. Que pasa por la ley del proceso, por la ley de la refinación. Vienen luchas, vienen enfermedades, crisis económica. Es despreciado, es injuriado, es vejado. Pero él no deja de congregarse. Y él dice como Jehová da, Jehová quítase el nombre de Jehová bendito. He sido formado y preparado para todo. He tener abundancia y padecer escasez. He estar lleno y padecer hambre. En cualquier sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el esmirnense. Den un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! En la iglesia que pastoreo, tengo una ancianita que es esmirnense. Esta ancianita ha pasado por pruebas terribles. Hace algunos años atrás se cayó, se partió la cabeza del fémur. Y la fue a visitar a su casa para darle palabras de aliento. Y cuando entro a la habitación me dice, bienvenido pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está usted? Pastor, no se olvide, la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tema ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Pastor, él levanta mi cabeza y es mi gloria, es escudo alrededor de mí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pastor, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Tribulación, angustia, amen, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué hice yo? Caí de rodillas y dije, ore por mí que el del problema soy yo. Den un aplauso fuerte. Dios está conmigo como poderoso fíjense. Jehová da y Jehová quítase en nombre de Jehová bendito. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. ¡Aleluya! ¡No huye! ¡Avanza! Y nunca deja de congregarse porque él sabe que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Den un aplauso al Rey de Reyes. El pergamita. El pergamita es el cristiano mundano. Como dice un predicador. Los cristianos murciélagos, dice él, ni son ave ni son ratón. Yo no uso eso, esa palabra es muy fea. Bueno, ya la dije. Pero no es que es mía, es de él. O sea, son cristianos en la iglesia pero no un dano en la calle. Son cristianos en la iglesia pero ofenden y le pegan a la esposa. ¡Aleluya! Son cristianos en la iglesia pero piden prestado y no pagan. ¿Cuántos dicen a mí? Son cristianos en la iglesia pero son groseros. ¡Aleluya! Retienen la doctrina de los nicolaitas la cual yo aborrezco, dice el Espíritu Santo. Y la doctrina de los nicolaitas no era otra que enseñaba que a Dios no le interesa tu cuerpo sino tu espíritu. Por lo cual, con tu cuerpo tú puedes adulterar, puedes fornicar, puedes embriagarte, puedes hacer lo que tú quieras. Porque a Dios no le interesa tu cuerpo sino tu espíritu. Pero eso es una falsa enseñanza. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor en gloria. Y el cuerpo es templo y morado del Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen en eso? Así que, hay que guardarse. El pergamita debe sincerarse. El pergamita lo persigue la inmadurez de portarse bien ante las autoridades eclesiásticas. Pero cuando está solo y nadie lo ve, hacen y deshacen. Es una inmadurez porque alguien dijo que Dios vio a una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche bien negra. Entonces, ¿dónde te vas a esconder tú y dónde me voy a esconder yo? Si voy a los cielos, allí está Él. Si voy a lo profundo del abismo, He aquí me asirá su mano y me llevará su diestra. Si tomo las alas del alba y me remonto al extremo del mar, He allí. Ahí está Jehová. Por lo cual, ¿de dónde me esconderé de su presencia? Mejor caminemos en santidad, sirviendo al ojo de Dios, para que cuando venga su venida tengamos el oportuno socorro y escapemos de la ira de Dios. Denle un aplauso al que vive con los cielos. El teatirense es el cristiano idólatra. ¿Hay cristianos idólatras que adoran imágenes de ídolos? No. Pero adoran los bienes que poseen, los carros que tienen, las casas que Dios les ha dado. Hasta los hijos los adoran. Porque hay padres que dicen, no te juntes con tal. Mi mamá decía, no te juntes con el del frente, cuando yo era muchacho. Y yo decía dentro de mí, que le dé gracias a Dios al del frente, ¿verdad? Que no se junte conmigo. Nuestros viejos decían, muchachos no es gente. Y no es que ellos estaban diciendo que éramos animales, sino que el muchacho es muy disposicionero. ¿Ha escuchado ese término? De nuestro abuelo. Muy inventador. Así que cuando le manden una situación a un hijo suyo que está en primaria o en secundaria, no vaya usted y el papá y el abuelo y un fiscal. No llame al señor Moon de las Naciones Unidas y el insulsa de la OEA. No llame a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y se coman viva a la pobre maestra. Y le digan, usted no conoce a mi hijo. Yo sí lo conozco. Y la maestra calladita viene en su casa, pero aquí no lo conoce. Más bien hagamos como Job, que todos los días quemaba un holocausto por cada hijo. Porque él decía, tal vez, quizás mis hijos han negado a Dios en su corazón. Pero perdónalo Señor y que tengan un encuentro contigo. Porque cuando nuestros hijos tienen un encuentro con Cristo, cambian radicalmente. Y ya no actúan para agradarnos a nosotros, sino al Dios del cielo. Nuestros hijos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Y que puedan tener un encuentro con Dios donde se encuentren. Valga la redundancia, son prestados y te pertenecen Señor. Debe ser nuestra oración. Así que no idolatre lo que Dios le ha dado. Conocí una pareja. El médico. Ella abogada. Y yo observaba, comencé a observar por el ton de sospecha que el Espíritu nos da a los pastores. Que es muy parecido al de discernimiento de espíritu, pero... Yo notaba que cada vez que yo despedía el culto y quedamos despedidos. Yo escuchaba un vehículo. Arrancaban en quinta. Sorprendente. Comencé a sospechar ese don especial. Y un martes en la noche, yo digo, vamos a orar para ser despedidos. Cierro un ojo y dejo el otro abierto. Aunque tengo la ventaja de que mis ojos son pequeños y usted no sabe si están cerrados o abiertos. Es una virtud. Debe que usted no sabe si están abiertos o cerrados. ¿Usted cree? ¿En eso cree usted? Y en eso se levanta la pareja. Y digo yo, aprovechando que la pareja se puso en pie, le invito a que pasen adelante para que nos despiden en oración. Y les dije, mire, disculpe, pero los mandé a pasar, era para preguntarle, ¿por qué ustedes se van inmediatamente después que termine el culto? Salto a la esposa. Ay, pastor, lo que pasa es que tenemos una gran blazer del año, con una alfombra bastante costosa. Y hay hermanos que nos piden la cola que sus zapatos están llenos de tierra. Y usted sabe. Y yo le dije, ¿verdad? Tiene razón. Es un argumento poderoso. Solamente yo quería saber. Cuando se van, le dije, señor, agárralos en la bajadita, o en la subita, pero agárralos. Pasa el tiempo, y en la época en que los reyes salen a la guerra, bueno, eso lo dice Crónica, y en el tiempo en que los exploradores van a Píritu, allá a las asambleas de Dios, tiene un campamento donde hay tierra parejo, y estamos hablando para exportar tierra para Venecia, y tener algunos recursos. Los exploradores se irían para Píritu. Y un hermano me dice, pastor, yo quisiera ir, pero los hermanos salen mañana, y a mí me dan permiso en el trabajo, es pasado mañana, ¿cómo hago? La pareja a la cual estoy haciendo referencia, estaban allí. Y le dijeron, hermano, no se preocupe, pasado mañana nosotros nos vamos de vacaciones para Mérida, y nos vamos por los llanos. Le damos la cola. Le dije, aproveche que no es todos los días. Lleguen al campamento. Se detienen un rato, nos brindan café, el doctor se toma un cafecito, llega alguien diciendo, mire, tenemos un problema con alguien, no sé si es hipotermia, no sé qué sé, ¿qué es? ¿Alguien puede ayudarle? ¿Hay médico? ¿Hay bálsamo en Galá? Como el profeta. Y él dijo, yo soy médico. Lo atendió, luego vino otro caso, lo atendió, se quedaron para el almuerzo, otro caso, lo atendió, y le dijo a la esposa, vamos a quedarnos aquí la semana. Y abrieron su carpa. Y fue el médico de ese campamento. El viernes, que era el regreso, la camioneta de ellos, una gran blazer verde oliva, que cuando los rayos del sol caían sobre ella, de manera perpendicular, se transformaba como en la osa mayor, brillaba hermosamente, tenía tierra hasta en la batería. Y es entonces cuando me dicen, pastor, ya no vamos de vacaciones para Mérida, nos regresamos para Maracay, se va con nosotros, y aquí viene la ironía santa. Porque solamente la ironía es santa en los pastores. Y más nadie. Y le digo yo, me encantaría irme con ustedes, pero tengo tierra en los zapatos. Y dice la esposa, pastor, no se amarlo. Ya el señor me sanó. Ahora ese carro en mi casa es para la gloria de Jehová. ¡Aprende la lección! ¡Aprende la lección! El sardita. ¿Quién es el cristiano sardita? Bueno, no hay otro nombre, te estaba buscando un eufemismo, pero no hay. El sardita es el cristiano muerto espiritualmente. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. ¿Quién es el sardita? El sardita es el que se congrega. Él lleva su cuerpo a la iglesia. Pero su mente no está ahí. Él no alaba a Dios. El que está dirigiendo se enronquece. El sardita no abre la boca para nada. ¡Era su madre! ¿Quién vive? ¡Era su pueblo! Como decía mi mamá. ¿Y el sardita? Y cuando comienza la predicación, el sardita quiere irse, volar a cuando irá a terminar esta predicación. Si el sardita es un varón, de repente está, y es un mundial de fútbol, figúrese, eso es un desastre. Si es dama, y está viendo una novela, y es Marte, y el culto se extiende, y ese día la protagonista va a saber que es hija del hombre más rico y va a heredar todo. Y va a aparecer el hijo que le robaron. Lo tremendo es que todas las novelas es lo mismo. Pero las mujeres, díceselo, díceselo. Tampoco es díceselo, es díceselo. Pero la emoción hasta la... Ella sabe que es hija del hombre más rico y después el que se salva es el protagonista. Entonces los cultos que se alargan los atormentan. Y el domingo, qué terrible. Porque el sardita después que finaliza el domingo, si él es sardita, la familia tiene el síndrome. Y cuando llegan a la casa en el almuerzo, ¡ay, ay, ay! El sardita te come pastor en salsa. Cruzado de pastor, porque ponen al pastor la pastora y los hijos. Y hay sarditas que están en la dieta y comen pastor a la plancha, pero se lo comen. ¡Guau! que el sardita critica a todo el mundo. Nada sirve, solo que él hace sirve. Pero el sardita, el Espíritu Santo le dice, arrepiéntete, levántate de los muertos y la luz de Cristo te iluminará y si vences esa prepotencia, te daré vestiduras blancas. Y serás columna en la ciudad de mi Dios. Denle un aplauso fuerte a mi Dios. Señor, de Señor.